Y si el presidente me lo permite, le daría la palabra primero a la doctora Lorena Rodríguez Bórez, la doctora es especialista, es médico especialista en psiquiatría y además es especialista en salud pública mental y actualmente es la secretaria técnica del Consejo Nacional de Salud Mental. Por favor, doctora. Muchas gracias. Buenos días, señor presidente, subsecretarios, comisionado, prensa, muy buenos días a todos. Voy a presentar los avances que hemos tenido en cuanto a las acciones contra la demanda, como ya lo explicó el doctor Hugo López-Gatell. Si me pasan la que sigue, por favor. Bueno, ¿qué estamos haciendo? Empezamos desde el 12 de julio, que se anunció la estrategia, empezamos ya en Tierra Caliente, en Apatzingán, y esta vez vamos a traer los resultados de que iniciamos también el arranque NKTPEC, que son parte de las zonas prioritarias para el inicio de estas acciones. Y bueno, en resumen, tuvimos acciones conjuntas al mismo tiempo, lo que decíamos, acciones de bienestar, acciones de cultura, acciones deportivas y sobre todo para enmarcar acciones de prevención y promoción a la salud. Es decir, empezamos una feria que se tituló la Feria Juntos por la Paz, empezó el 22 de octubre y tuvo una duración del 19 al 27 de octubre, en el que hubo varias actividades, en las cuales al mismo tiempo se recogía a través de actividades culturales, promoviendo la expresión artística, pero a través de ello era como una herramienta también para insertar temas de salud mental por la parte de salud, promoción a una vida saludable, autocuidado, temas de cómo cuidar el sueño y sobre todo temas de salud mental, abogando a este tema de que lo que queremos es incidir en los factores biopsicosociales que están detrás de la gestación de problemas de salud mental y uno de ellos de las adicciones. Por otro lado, se realizó la Feria Cultural con actividades de teatro, en la que hubo también exposición fotográfica y sobre todo también a través de INJUVE y de la CONADE hubo un club de artes marciales, en la que participaron niños, juventudes y también adultos, y con ello se daba la promoción al deporte. Y posteriormente también juntos todos iniciamos este Club por la Paz, porque la idea es también recuperar un espacio público, todos haciendo acciones por la salud, pero también todos haciendo acciones a través de la actividad artística, pero sobre todo para recuperar el espacio público. Si pasamos también las imágenes podemos ver que hubo gran convivencia, alrededor de… eran entre 80 a 200 participantes diarios en las actividades, sin embargo, en la actividad total hubo más de miles. Podemos ver que están las imágenes de todas las actividades, pero sobre todo podemos ver esta convergencia de edades. La estrategia tiene un énfasis en niñas, niños y adolescentes, pero eso no excluye a otros grupos etarios, como son adultos mayores, porque todos estamos expuestos a alteraciones de salud mental y también a los temas de las adicciones. La que sigue, por favor. En cuanto, como comentábamos, esto genera una demanda, esto genera una demanda que en la salud, en el sistema de salud no estábamos preparados desafortunadamente en otros gobiernos, no había habido esta voluntad política para apoyar la salud mental y las adicciones que se encontraban olvidados. Lo que estamos haciendo es todo un proceso de renovación en el sector salud, como ya lo mencionaron, estamos haciendo una fusión de todos nuestros servicios, pero estamos preparando también cómo van a ser estos servicios para poder dar atención a toda esta demanda que se está generando. Por un lado es echando a andar las estrategias que nos recomienda la OPS a través de capacitación en la guía de MHGAP, así se llama, es para cerrar la brecha en atención en salud mental, y prepara a profesionales de la salud, pero que no son especialistas en salud mental, llámese promotores, médicos generales, enfermeras, trabajadores sociales, para que aumente la capacidad de atención en salud mental. Por otro lado, estamos también capacitando al personal que da atención en la línea de la vida. En sólo un mes pasamos de 20 mil llamadas a 40 mil llamadas, esto es porque hay un impacto en la sociedad acerca de la autogestación también, del riesgo y también del tema de la salud mental. Tenemos que capacitar a este personal, ya que originalmente solamente se encontraba capacitado para dar prevención, sobre todo a temas de adicciones, sin embargo, esto está ampliando a temas de salud mental, prevención del suicidio, atención de la depresión y ansiedad, y sobre todo del uso de servicios. También estamos, bueno, continuándonos con esta capacitación en los centros de tercer nivel. ¿Por qué? Ustedes dirán, bueno, ¿por qué van a dar una capacitación ahí? No, es que están nos capacitando para que ellos sean replicadores, para que ellos también salgan a la comunidad, den esta capacitación a estos facilitadores. Tenemos un número muy reducido de especialistas en este país, menos de tres mil psiquiatras existen y la mayoría se encuentran concentrados en zonas urbanas. Lo que necesitamos es salir a la comunidad. Como decíamos, el nuevo modelo de atención no nada más va a esperar a que el usuario llegue a los centros de salud o a los centros donde se brinde atención sanitaria, nosotros vamos al territorio, eso es lo que tenemos que empezar a cambiar. La salud y la salud mental tiene que estar promovida hacia la comunidad. Posteriormente, también empezamos también ya con encuentros con el IMSS, la que sigue, por favor, y empezamos, o bueno, continuamos con la capacitación del Instituto Mexicano de la Juventud. Esta se ha brindado de forma continua, ya que es otra estrategia, no nada más que sean profesionales de la salud, sino que también haya un diálogo entre pares para hacer prevención y promoción de una vida saludable. En cuanto a los servicios también del IMSS, ellos en conjunto, junto con la Secretaría de Salud, se encuentran en esta misma estrategia. Ellos también han aumentado durante este trimestre todas las actividades tanto de prevención en niñas, niños y adolescentes, pero también ya aumentando la capacidad. Están también capacitando al personal porque van a empezar o están empezando las consultas de la mayoría de las actividades. La que sigue. Y bueno, lo que se había establecido el 2 de julio era comenzar con las zonas prioritarias, ya tenemos con todas las zonas prioritarias programadas reuniones para iniciar estos arranques. Ya estuvo Michoacán, Estecatepec, pero próximamente cubriremos ya la zona de Baja California, Cancún, Ciudad Juárez, Acapulco y el municipio de Tijuana para conjuntar todas estas acciones. Muchas gracias. 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 Gracias.